La misericordia salvará al mundo. Esta es la hora de la divina misericordia. Acompáñanos en este bello momento en el que el Señor entregó su vida y derramó el agua y la sangre de su corazón para darse en amor de misericordia por ti. Intenciones Por los matrimonios En nuestro mundo de relaciones arribistas, buscamos cercanía y contactos humanos con personas supuestamente importantes, gobernantes, empresarios, artistas, periodistas, personas destacadas en el mundo de lo público y lo social. Realmente olvidamos que lo más importante es tener una excelente relación con el que nos da la vida, nos da la salud, nos da la fortaleza para vivir, Dios nuestro Padre. Él nos ha señalado un camino, nos ha señalado una senda, para vivir de alguna manera en su amistad, para estar en su corazón. Sean misericordiosos, como mi Padre del Cielo es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, nos dirá Jesús en un texto evangélico, porque sólo los que son misericordiosos con los demás alcanzarán misericordia de Dios. Cuando hoy nos preocupamos tanto de apoyos humanos, de respaldos sociales, la gran verdad de la vida es que solamente necesitamos de Dios y de Su amor, y éste lo tendremos siempre en la medida en que seamos misericordiosos. Y es que la compasión, la misericordia, es un camino de santificación personal, es un camino que nos hace profundamente agradables a Dios. ¿Quieres ganarte el cielo? ¿Quieres tener un lugar especial en comunión con Dios en la eternidad? ¿Ya has descubierto que lo importante no son los bienes terrenales que son caducos, finitos, temporales, que pasan? ¿Quieres buscar las realidades más altas? Te daré la única receta importante en tu vida, la única receta necesaria para tu propia salvación. Aprende el camino de la misericordia, y créeme, se borrarán la multitud de tus pecados. Aprende el camino de la misericordia, y créeme, al final de la vida serás mirado con misericordia por el buen Dios. Aprende ese camino de ser compasivo con tus semejantes, con los cercanos a ti, con aquellos más necesitados, y de Dios sólo recibirás compasión, bendiciones, y abundante misericordia. ¡Qué hermosa receta! ¡Qué bello camino! ¡Qué noble regla de vida! Ser misericordiosos para alcanzar en misericordia la salvación de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Dios, que desde lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú que eres justicia, sabiduría y bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males y en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre de misericordia de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando. Delante de ti te invocamos para que tu misericordia baje sobre nosotros y sobre todo creyente, como lo esperamos de ti. Amén. Jesús, en ti confío. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Jesús. res Gracias.